¿Qué es el caso de los tribunales virtuales? Estos casos ya no son tan nuevos, ya tienen algunos años, por ejemplo en China desde hace ya casi 10 años se vienen implementando algunos sistemas así. Estados Unidos, Reino Unido también ya están implementando cortes virtuales y más recientemente Argentina está involucrando los sistemas de inteligencia artificial. ¿Cómo funcionan estos modelos? Prácticamente lo que se tiene es un modelo de software que lo que hace es reconocer patrones de juicios de casos y los identifica y resuelve en una controversia similar. Por ejemplo, dos personas, dos vecinos tienen un problema sobre, vamos a decir, una humedad en una pared y entonces recurren a estos tribunales virtuales literalmente y un juez virtual resuelve. El caso de China es tan virtual que inclusive aparece un avatar que es la forma de una persona, un juez, una jueza y habla, gesticula, expresiona y dictamina como si fuera realmente una persona real. Pero es simplemente un avatar, es decir, es una imagen generada por computadora. Otros países, por ejemplo, Estonia, que se me olvidó mencionar, tiene ya casos similares. Hasta el momento son casos generalmente de baja cuantía. En algunos países no ha elevado a casos de mayor cuantía. En China, por ejemplo, se utilizan estos casos para también asuntos estrictamente también digitales. Por ejemplo, disputas sobre nombres de dominio o controversias suscitadas en el Internet. Pero ya viene también la nueva generación, que son los abogados virtuales o abogados robots, con el caso de Estados Unidos, que inició con un proyecto de la Universidad de Stanford hace ya algunos años, que se llama Do Not Pay, No Pagues, y que es un abogado virtual. Y prácticamente tú le expones el caso y te va a través de una serie de cuestionarios. Te pregunta, por ejemplo, ¿tuviste un accidente de tráfico? Sí, ibas tomado o bebido, tenías tus anteojos puestos, la luz estaba clara, había un señalamiento, etcétera, etcétera. Entonces va tomando todos estos datos, recrea todo el contexto y compara patrones con casos similares. Y en este caso, el abogado presenta tu caso ante la corte respectiva. Entonces estamos ya ante esta nueva generación de tribunales completamente virtuales, completamente digitales. En China se me olvidó mencionar, lo importante, ellos utilizan la tecnología blockchain, de modo que todo, todo el proceso y todas las diferentes etapas del proceso quedan registradas en esta tecnología que, digamos, protege de manera muy segura todos los pasos. Sin embargo, pues no todo es bien sobre ofuelas y cabe resaltar algunos puntos que nos interesan. Primero, ¿cómo se puede interpretar realmente la ley? Sobre todo en aquellos aspectos subjetivos, aquellos aspectos sutiles. ¿Quién es el que va a interpretar esta ley? El programador, un juez que luego tenga que revisar el caso, porque, por ejemplo, en Estonia, aunque el software dictamina, tiene que pasar al final por un juez para que le dé una última, digamos, cojeada al caso. Igualmente, si son programados por humanos, cabe la posibilidad de que existan prejuicios y sesgos humanos. Eso ha sido una constante en varios programas y softwares de inteligencia artificial, que a veces, de una manera inconsciente, hay sesgos y prejuicios que se transmiten del programador al programa. ¿Quién es el responsable en caso de que alguno de estos softwares resuelva de manera errónea? ¿Es el software? ¿Es el sistema judicial? ¿Quién? O, inclusive, si hablamos de que quizás está en un soporte, en una computadora, quizás algún técnico haya tenido que reparar esta computadora y, de alguna forma, alteró la forma en que el programa corre, como decimos, en esta computadora. Y quizás la última y más importante, si estamos hablando de que estos sistemas se utilizan en la administración de justicia, ¿qué modelo de justicia es el que el software va a manejar? ¿El modelo justnaturalista, de los antiguos griegos y romanos, el modelo aristotélico-tomista, el modelo de Jeremías Bentham, el modelo marxista, en fin, o más recientemente el modelo de Rawls, por ejemplo? ¿Qué modelo de justicia es el que va a tener precargado, por así decirlo, este software? Son varias preguntas que dejo aquí a consideración del público y que vale la pena continuar. México todavía tenemos cierta distancia para llegar a esos puntos, pero tarde o temprano estaremos allá y conviene de una vez ir estudiando y trabajando en estos asuntos para que la tecnología no nos alcance y nos llegue totalmente sin noción de ella. Muchas gracias.